saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy mis amigos no pasen por caja no pasen por caja de este juego si ya lo tienen si ya lo pasaron no pasen por caja porque tremenda jugada de marketing la que quieren hacer para no cobrarte 30 dólares por un dlc y 30 dólares es mucho sino que te quieren volver a hacer comprar el juego entero a 60 70 dólares no pasen por caja no apoyen este tipo de campañas por más excelente que haya sido el gods of tsushima no podemos permitir que estas empresas sigan haciendo lo que les dé la gana con el bolsillo de la gente mis amigos antes de leerles que lo que ha pasado recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs en todos lados para que la gente vea la manipulación que hay y que la gente no puede pasar por caja porque si hay unas empresas que lo hacen porque otras no como se llama eso codicia mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y en esa esquinita ya les dejo los enlaces hablando acerca de gods of tsushima que fue un buen juego pero les digo no pasen por caja no sean no gasten su dinerito así y a todos ustedes mis amigos les invito a que me sigan apoyando aquí en youtube muchísimas gracias a todos ustedes que ven los vídeos comparte los vídeos deja sus comentarios ahí y aquellos que pueden unirse desde 1 con 99 al mes aquellos que pueden utilizar el super chat recuerden estamos en shadow van solamente con que ustedes compartan el canal les llega a la gente el canal no le llega sino a 200 300 personas no le llega sino a esas personas diarias nuevos es porque hay un shadow van aquí brutal por los temas tan directos que tratamos nuestra opinión es para que la gente reflexione de cómo nos manipulan y no y eso no les sirve a ciertos a ciertos lugares a ciertos intereses mis amigos vamos con el artículo más bien revelado el tamaño de archivo de gods of tsushima director scud para playstation 5 ya dicen cuánto va a pesar este juego en su versión director scud que es un remaster esto es una estrategia de marketing brutal es descaradamente brutal no pasen por caja si ya se pasaron el juego quienes no han disfrutado del gods of tsushima y tienen playstation 5 lo quieren jugar bueno listo comprenlo pero aquellos que ya hayamos conocido el gods of tsushima no esto es una esto es un descaro sigamos el tamaño de archivo de gods of tsushima director scud para playstation 5 acaba de ser revelado y es casi el doble de la cantidad de datos que tomó la versión original de playstation 4 el desarrollador soccer punch producciones confirmó oficialmente que la versión mejorada para playstation 5 de su épica samurai de mundo abierto llegará este agosto a principios del mes de mes después de que se filtró a través de varias fuentes como el sitio web de es srb que es de las calificaciones pues que le ponen a los juegos pues de edad esa nueva versión no sólo será el gods of tsushima base con nuevo gráfico con los nuevos gráficos brillantes para playstation 5 y funcionalidades del dual sense ya que soccer punch también reveló que el director scud también agregará una misión de historia independiente completamente nueva en la isla y que ojo lo repito la nueva versión no sólo será de gods of tsushima base sino que viene bueno con nuevos gráficos y esas cosas para playstation 5 sino que también viene con una misión de historia independiente completamente nueva señores y le quieren clavar a la gente el juego base completo nuevamente está aquí es el punto el punto en el que quiero llegar y ustedes me dirán si es que estoy mal interpretando la información pero quieren vender otra vez el juego completo agregándole un dlc donde solamente están mejorando las características visuales del juego no son capaces de venderme el dlc por aparte y me quieren hacer pasar por los 60 70 dólares otra vez y bancho pero es que son funcionalidades son colores 4k son cosas hay juegos que hicieron la actualización a playstation 5 gratis gratis quieren saber cuál fue uno de ellos el doom eternal actualización gratis para playstation 5 si hay otras compañías que lo hacen porque hay unas que quieren que la gente pase por caja vendan si quieren el dlc para playstation 5 pero vendan solamente el dlc quieren que la gente vuelva a pasar por los 60 70 dólares e incluso bueno aquí dice nuevos animales tipos de enemigos e incluso una nueva postura de combate para el protagonista principal eso es dlc y guerrero samurái vengador de la familia jinsakai eso es dlc eso es un dlc eso es un dlc y me quieren cobrar el juego completo otra vez todo esto significa que gods of tsushima directors cut ocupará más espacio de almacenamiento en la playstation 5 y ahora los jugadores saben cuán grande es la nueva versión de la canción del cisne de playstation 4 aclamada por la crítica del año pasado hoy temprano la página de venta pdp dio anticipado gods of tsushima directors cut apareció en el sitio web de playstation direct con una lista de todas las características y especificaciones técnicas del juego esto incluyen el soporte miren miren como están vendiendo aquí este juego en este artículo ya esto lo dijiste arriba porque lo está repitiendo aquí con una lista de todas las características y especificaciones técnicas del juego esto incluyen soporte esperado para retroalimentación áptica de playstation dual zen miren que están repitiendo exactamente lo mismo se llama mercadeo eso se llama de pronto contactar y decirle a ciertos portales vea le pagamos texto para que nos hable bien de la marca del producto los activadores adaptativos y la resolución 4k gráfica pero también su tamaño de archivo mínimo de 60 gigabytes para comparar la versión base de playstation 4 de gods of tsushima pesada 35 en el almacenamiento y creció alrededor de 47 gigas con parses y actualizaciones posteriores al lanzamiento aparte del inminente lanzamiento del director scud los fans están celebrando el primer aniversario de gods of tsushima de varias formas diferentes algunos jugadores en línea están organizando eventos especiales en el modo multijugador de gods of tsushima legends mientras que otros mantienen registros detallados de cuantos duelos de espadas paseos a caballo y haiku han participado desde gods of tsushima se lanzó por primera vez en julio del año pasado aunque los jugadores actualizados son normalmente más pequeños de playstation 5 que sus contrapartes originales de playstation 4 gods of tsushima director cut es más grande en playstation 5 no debería sorprender dado los gráficos mejoras y el bloque de contenido nuevo que se agrega que se dice que consiste en unas buenas 15 20 horas de juego adicional mis amigos eso es un dlc porque no me venden el dlc aparte porque me quieren vender un dlc que puede ser de 20 30 dólares pero no me quieren hacer otra vez comprar el juego completo a 60 70 dólares no pasará mucho tiempo antes de que los jugadores puedan ver por sí mismo lo que se ha agregado y mejorado ya que gods of tsushima director scut se lanzará como una compra independiente y una actualización paga para los jugadores que ya poseen el juego base el 20 de agosto con pedidos anticipados disponibles 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 ahora esta es la parte que yo quiero que ustedes me aclaren porque es muy ambiguo lo que están diciendo aquí una actualización independiente de paga para los jugadores que ya poseen el juego de playstation 4 para poder jugar esta expansión o es el la actualización paga completa una compra completa para la gente que ya tiene la presión de playstation 4 y que la quiere jugar en playstation 5 esto es lo ambiguo aquí mis amigos y que yo les invito a ustedes que me digan porque de verdad no vayan a pasar por caja si no van a vender el dlc exclusivamente playstation 5 direct miren playstation 5 70 dólares la gente va a tener que volver a comprar eso si ya tiene el juego base es que eso lo que yo no entiendo aquí de esta noticia o me van a vender el dlc a 20 30 dólares porque es que pagar otra vez 70 dólares por un juego que ya le van a incluir es un dlc no pasen por caja no pasen por caja no pasen por caja esto esto si ya se jugó una eso es como cuando yo les hablaba del del asobas 3 remaster para playstation 4 la gente si ya jugó eso porque pasa otra vez por caja por eso es que cuando se apoyan este tipo de 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 mercadotecnia no la siguen clavando enterita el juego ya si es muy bonito vendan me el dlc independiente del juego base por lo que vale un dlc que yo decía si comprarlo o no comprarlo pero como me están obligando yo lo que entendí aquí de la noticia es que me están obligando a pasar por el director cut completo para poder jugar con unas mejoras que otras compañías las entregan gratis y ustedes ahí la excusa es que me van a meter un dlc mis amigos si esta es la situación y ya jugaron gods of tsushima no pasen por caja yo les he dicho gods of tsushima es un muy buen juego pero no pasen por caja si ya lo disfrutaron una vez si ya lo terminaron ya punto se contó la historia fin ya esta ahora si eres alguien que tiene una playstation 5 y no ha jugado el gods of tsushima bueno una buena oportunidad entonces para hacerlo para comprarte el juego completico pero mis amigos es un descaro y es mi opinión que la gente vaya a tener que comprar un juego completo con la excusa de un dlc que me pueden vender a mitad de precio o un poquito menos lo que debería valer un dlc y me están cobrando el juego entero por la actualización gráfica pero otras empresas han hecho lo mismo y gratis como se llama eso codicia estaré leyendo les en la cae comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo videos aquí en el canal no pasen por caja tan fácil no pasen por caja mis amigos no siendo más me despido hasta pronto no 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 ¡Gracias!